José Antonio Belmont y Janet López Ponce 12 de febrero de 2018 4 y 14 de la tarde empresarios de Michoacán cuestionaron a algunos integrantes del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador en su búsqueda por la presidencia de la república, al acusar que, gente que está muy ligada a la corrupción, trabaja en su campaña. Te recomendamos, AML o está en huelga de entrevistas por Intercampaña durante una reunión privada del tabasqueño con integrantes de ese sector. Oscar Trasviña Arroyo, empresario publicitario, dijo que algunos asistentes al encuentro realizado en Morelia expresaron su inquietud por esta situación, el tema que a la mayoría de nosotros nos preocupa es el equipo de trabajo, tenemos algunas dudas al respecto, sobre todo en el caso de funcionarios que ya han estado en la actividad pública y de los cuales hay muy malos historiales, gente que ha trabajado aquí en Michoacán y que ahora es parte del equipo de Andrés Manuel. Esa es la parte que a mí, no sólo como empresario, como ciudadano me preocupa altamente que se mezclen con una persona que es honesta, es donde a veces uno empieza a tener suspicacias, explicó, el también presidente del club derrotario de Morelia reveló que la respuesta del precandidato presidencial de la coalición, juntos haremos historia, sobre este cuestionamiento es que había muchos mitos urbanos, a muchas cosas responde que son mitos urbanos pero creemos que debería de ser más franco y decirnos por qué están ahí esas personas, pero si nos preocupa mucho este tipo de personas, gente que ha trabajo en la función pública, exgobernadores, secretarios, gente que está muy ligada a la corrupción y está trabajando con él en la campaña, aseveró, exgobernadores como León el Godoy Luna, en Michoacán, Seferino Torreblanca, en Guerrero, y Ricardo Montreal, en Zacatecas, fueron parte del equipo de trabajo de López Obrador durante la precampaña, VJCM.